Ya estamos listos. Algo me estaba faltando, me pasaba a mí también con la conexión que se queda guindada, pero bueno, aquí estamos. Exactamente. María Corina, gracias. Gracias por conectarte, como siempre, porque cada vez que podemos conversar contigo, hemos conversado en varias ocasiones contigo y bueno, siempre estás dispuesta a aceptar esta conversación. María Corina, en principio, tenemos digamos este tiempo para hablar, pero sí me gustaría en principio conocer tu apreciación a raíz de lo que ha sido la detención de ya 71 personas, María Corina. 71 según lo que dicen varias ONGs en Venezuela. Es un amedrentamiento directo y sobre todo, María Corina, en contra de todo aquel que colabore en algo con la campaña. El señor del camión que los llevó hasta tal lugar, el motorizado que los lleva a tal lugar, el que les da la comida, etc. ¿Qué puede hacerse para evitar que este tipo de acciones continúen? Porque todavía faltan días de campaña. Bueno, lo primero es recordar que quedan 12 días, solo 12 días. Parece bien el día que hemos llegado hasta aquí, Sergio, con todos los obstáculos y desde luego con todas las profundas dudas razonables que todos teníamos. Esto lo que demuestra es que no solo nuestra fuerza se ha convertido en una avalancha y el régimen lo sabe, sino que dentro de las propias fuerzas del régimen del chavismo lo que se está produciendo es una desbandada. O sea, la gente simplemente está huyendo porque entiende que aquello se acabó. Entonces, ¿cuál es la reacción del régimen? Tratar de aterrorizarnos a todos, de hacernos sentir que a punta de fuerza y de violencia puede parar esto. No solamente que la gente vaya a las movilizaciones, que nuestros equipos hagan su trabajo organizativo, que la gente nos ayude, porque al final... Pero fíjate cómo se le reviertan las cosas, Sergio. Cierran los hoteles y los castigan y los... Bueno, se parece el señate y los penaliza. Acto seguido yo tengo en mi celular 50 comentarios y mensajes de gente que me dice quédate en mi casa, aquí en mi casa está la orden, yo te recibo. Es una cosa hermosa. O sea, cierran los restaurantes. ¿Sabes lo que está empezando a pasar? La gente en el camino nos da comida, nos da comida. Aquí tiene, desde mango hasta conserva, hasta... Es una belleza. Estos tipos no se están dando cuenta que ellos efectivamente con esta actitud lo que están es despertando, ¿sabes? Esa dimensión además épica de lo que este momento representa. ¿Crees que no se da en cuenta o sabe muy bien que la gente ya no está, no creen ellos, María Corina? Yo creo que hay de todo. Creo que el régimen no es una estructura monolítica ni jerárquica. Yo creo que son ahí distintas facciones que en la medida que han ido saqueando el país y con menos plata ya que robar, porque se lo han robado todo. Entonces, bueno, su voracidad los lleva a enfrentarse, ¿no? Y entonces creo que hay profundas tensiones dentro de todo el sistema. Creo que hay gente razonable y racional que además entiende que esto es ya indetenible, que no hay manera de parar esto y que más bien quieren verse siendo parte de esa nueva Venezuela, ese nuevo orden que está surgiendo. Entonces, yo creo que en ese sector se dan cuenta y están tratando de decir, ok, ¿cómo quedamos nosotros? Vamos a buscar un acuerdo, una negociación razonable. Sin embargo, creo que hay sectores que son realmente extremos, que, bueno, se refieren llevarse todo por delante, pero son una... O sea, que hay sectores dentro del oficialismo que no están dispuestos ni siquiera a conversar, María Corina. Los hay, pero cada vez menos. Cada vez son más los que efectivamente tratan de acercarse, se aproximan, y nuestra posición ha sido siempre la misma. Y lo digo, bueno, partiendo de los empleados públicos, por supuesto. Es decir, nosotros vamos a construir un país donde nunca más te persigan por tus ideas, por tus convicciones, por tu origen, sino que tú puedas ascender por tu mérito. Y eso aplica desde el trabajador del Estado, el Ministerio, la empresa pública, al militar, al policía, al juez. O sea, y son las seguridades que en este momento lanzamos con firmeza. O sea, y se las queremos comunicar, y me impacta, Sergio, la cantidad de personas que son trabajadores públicos o que estaban vinculados a algunas de estas redes del CLAP, de las VCH, etc. Que sean jefes de calle, que se acercan y además me lo dicen. María Corina, algunos afirman, porque uno está todo el tiempo leyendo, e incluso me han comentado directamente que hay demasiado triunfalismo. Y yo te pregunto, ¿es malo ser triunfalista en estos momentos? Bueno, yo lo he escuchado también, ¿no? Y digo, ¿dónde está el límite entre el realismo y el triunfalismo? Pero es que la verdad es que la realidad es maravillosa. Cuando tú ves que esa brecha que ya teníamos sigue creciendo, creciendo y creciendo. He estado viendo encuestas de estos días. La más conservadora le da al mundo una ventaja de 30 puntos. Hay otras que le dan de 40 y de más. Pero yo no me quedo en las encuestas. Y tú sabes que esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Porque tú puedes decir, bueno, hay agendas por detrás, etc. Yo te estoy hablando de lo que yo estoy sintiendo en la calle, Sergio. O sea, yo tengo 20 años en esto, recorriendo nuestro país. Pero en particular, en los últimos meses ha sido una cosa, tú sabes, a fondo, de cabeza. En puestos chirriquiticos donde la gente me dice, pero ¿a qué vas para allá si allá no hay votos? Y yo les digo, wow, sabes, no entienden porque esto va mucho más allá. Esto es un proceso de reconocimiento entre los venezolanos. Movimiento de liberación y de redención. De redención, Sergio. Esto es tan poderoso. Entonces, mira, yo, a nivel de los equipos, tú me conoces y desde mi experiencia en Súmate, mira, trabajamos como si tuviéramos 1% de los testigos y 1% en las encuestas. O sea, aquí yo estoy de cabeza metida ahorita en la organización, en contacto con todos los directores del comando, en los estados, en los municipios, en las parroquias, con los comanditos. O sea, nosotros trabajando frenéticamente y obviamente pidiéndole a todos los venezolanos dentro y fuera, que todo el mundo aporte porque los necesitamos a todos. ¿Cómo? Porque claro, ya digamos, y de verdad, María Corina, hay mucha esperanza. Yo, que tú sabes, estoy fuera y me consigo a compatriotas en todas partes. Y la gente me lo dice, me dice, Ay, sí, es que es el momento, es el instante, estamos confiando. Pero siempre surge ese fantasma de, ajá, ¿qué puede pasar? ¿Cómo te pueden trampear? ¿Cómo puede, en todo caso, si es porque no confiamos en el CNE, pero igual estamos yendo a este proceso electoral? ¿Cómo se puede cobrar ese triunfo después del 28 o el 28 como tal? ¿Cómo se puede cobrar el triunfo el 28 de julio? Mira, yo creo, y he pensado mucho en este tema, porque claro, mucha gente lo comenta, hay gente de afuera, etcétera, y dicen, bueno, pero si tienen un sistema totalmente fraudulento, si claramente no son elecciones limpias y libres. No son libres, porque los venezolanos no podemos votar por la persona que elegimos como candidato en la primaria. No son justas, no son justas, porque casi 10 millones de venezolanos con derecho a votar no van a poder hacerlo. O sea, estamos hablando casi del 40% de la población, entre ustedes que están afuera y millones de chamos que están aquí, que no los han dejado registrarse o que los han cambiado de centro sin consultarles, etcétera, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos asumido la verdad. Y yo creo que esa es la larga travesía que la primaria nos mostró. Es decir, en la primaria tuvimos una elección de la gente, contando papelito por papelito, una experiencia cívica inédita. O sea, la gente, yo digo que el emblema de la primaria es la mesa de planchar, ¿sabes la señora que sacó la mesa de planchar? O sea, es una cosa tan sublime. Y eso nos dijo, tenemos la fuerza, aquí estamos. Y entonces, a partir de ese momento, se fue creando una ola creciente. Hay gente que me regaña cuando uso esa palabra, pero no importa, de empoderamiento. Claro, pero es verdad. Esa es la cual. Y nos dimos cuenta lo que podemos hacer juntos. Esto es muy poderoso. Fíjate que yo hoy, cuando le pregunto a la gente, ¿quién va a defender tu voto? La gente no dice como antes, el testigo, los partidos, el CNE. La gente dice, yo. Esto es muy importante, Sergio. La gente dice, yo, yo voy a defender mi voto. Entonces, este proceso es partiendo de la base de que estos tipos son unos traposos, pero que están perdidos. Y que ante la avalancha de los ciudadanos, de manera cívica y organizada, porque no es todo el mundo lo loco. Aquí estamos organizados. Aquí hay lineamientos que cada uno de nosotros debe cumplir. Yo lo decía ayer, desde el día anterior que tú preparas tu kit y tú metes ahí en tu kit todo lo que tú sabes que puedes necesitar en una jornada que puede durar muchísimas horas, que le estamos regalando a Venezuela. Entonces, te vas a votar súper temprano. Te vas a quedar todo el día cuidando el centro con tu familia. Te llevas hasta el perro, pero te llevas a los muchachitos, te llevas a tu abuela, te llevas a los amigos, te llevas tu sillita, porque ahí vamos a estar todo el día. En tercer lugar, nos vamos a conectar con nuestros comanditos, que van a ayudar en llevar alimentos y agua a los testigos. Eso es un tema muy importante. Si usted puede llevarse un poquito más, en vez de un sándwich se lleva dos. En vez de una arepa te llevas tres. O sea, de manera que nuestros testigos y el personal que está trabajando en la comunicación y en la organización también podamos ayudarnos, porque para eso no hay plata. O sea, nosotros no hemos repartido plata. Nada de hacerlo. Todo esto es voluntario. En cuarto lugar, registrar todo. Tomar fotos de las colas, de la gente, de la alegría. Y al final, lo más importante de todo, a las seis de la tarde, toda Venezuela en sus centros de votación, toda Venezuela en sus centros de votación, el escrutinio es un acto público, según el artículo 140 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Y ahí vamos a ver cómo se cuentan papelito por papelito. Y después que estén allí todos los resultados, vendrá la última parte que será la celebración. Claro, justamente ese será como el blindaje que tendría este proceso electoral. La presencia de los testigos de la misma población que fue a votar temprano. Mira, nos está pasando. La verdad es que ha sido una cosa espectacular, porque la plataforma 600K es mucho más que un padrón. O sea, no es solamente el testigo y el suplente, como eran. Y también, nosotros aquí estamos montando un equipo donde son 10 personas por mesa, 5 personas por centro. Y la idea es que todos tienen sus tareas, se distribuyen, de manera que podamos dar la seguridad a todo nuestro personal que estará trabajando estos ciudadanos que están dando su vida por Venezuela, que no están solos. O sea, es la comunidad, la comunidad la que protege el centro. Y frente a las amenazas de violencia, cuando somos muchos organizados, no hay violencia que pueda. Recordemos las primarias. ¿Te acuerdas cómo nos amenazaron las primarias? Que si iban a salir los colectivos, que si los grupos. Ya va. Eso cambió. Te lo puedo decir yo que estoy recorriendo el país. Lo vimos aquí el 4 de julio. Los motorizados que el régimen pagó para que acompañaran su movilización, todos nos lanzaban besos y abrazos a nosotros cuando pasamos por al lado. Entonces, este país cambió. Y la gente lo sabe. María Corina, el Mundo González y María Corina Machado han formado una llave importante. ¿Cómo se va ya visualizando el post-28 de julio y pensando que efectivamente el proceso electoral es ganado por la plataforma unitaria? ¿Cómo se va a cristalizar esa llave? ¿Cuál va a ser el papel de María Corina dentro de ese gobierno eventual del Mundo González? Mira, en serio, yo creo que como me ha dado por decir desde hace unos meses, me da risa porque yo siempre fui una persona más bien impulsiva y o también con esa, digamos, esa práctica quizás por mi propia profesión de planificar todos los escenarios a larguísimo plazo, etcétera y tal. Yo digo ahorita, un día a la vez. Vamos un día a la vez. Yo estamos concentrados en que el 28 de julio culmine un camino larguísimo de muchísimos obstáculos que hemos recorrido los venezolanos, de pérdidas, de errores, porque todos nos hemos equivocado, de caídas, porque todos nos hemos caído, pero nos hemos levantado unos a otros. Y de alguna manera yo siento que todo esto ha sido un proceso para prepararnos para un momento y el momento llegó. Entonces yo les pido concentrémonos en lo que tenemos que hacer. Y esos días siguientes, porque sin duda son días delicados, un día delicado porque estamos frente, nadie subestima la complejidad y la crueldad que este régimen ha demostrado. Tú lo hablabas al principio, nos están llevando gente presa todos los días, están cerrando locales, cerrando medios. Yo creo que esto cuando se vea en el futuro, cuando escribamos esta historia, wow, esto de verdad que yo creo que es un caso de estudio mundial, o sea, una campaña sin medios, sin plata, sin transporte, sin gasolina, ¿sabes? Y es una cosa luminosa. O sea, mira, ahorita están llegando colegas tuyos internacionales. Tipos no entienden nada. Dicen que estos venezolanos son una cosa única. Y digo, sí, sí, somos algo excelente. Es verdad. María Polina, bueno, de hecho, gracias a Dios podemos hacerlo de manera independiente y no tenemos nadie que nos vaya a decir, mira, está cerrado tu canal. Gracias a Dios podemos entrevistarte sin ningún tipo de inconveniente gracias a esta libertad de expresión que podemos tener a través de nuestras plataformas. Que de hecho, María Polina, lo que ustedes han hecho se ha evidenciado gracias a las redes sociales. Totalmente, serio, totalmente. O sea, esto cambió la historia de Venezuela para siempre. Para siempre. Mira, el régimen está gastando toda la plata del mundo en propagandas, en campañas que buscan infamias. Millonarios, además. De infamias. Hacen, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Las vallas en las carreteras. Por donde tú vas, nos insultan en sus mensajes. La gente no le para. O sea, están votando lo real. Todo lo contrario, se les revierte. Nosotros no tenemos plata para hacer afiches. O sea, tú ves como en todas las campañas están los afiches con los nombres del candidato. ¿Qué ha ocurrido? Cada quien hace el suyo. Cada quien hace el suyo que además le sale, tú sabes, así del alma. Y es una belleza. La gente, muchas, muchas personas me lo meten por la ventana, ¿no? Y yo tengo todos estos afiches. Y es así como mis testimonios de este momento donde la gente me ha enviado esos mensajes que nunca jamás olvidaré. Porque es como un compromiso mutuo que hemos hecho, ¿no? O sea, tú puedes estar entre, no sé cuántas personas vienen en Carabobo, gente que dice más de 60 mil, 80 mil. Yo no sé ni contar. Es una cosa que es el acto más grande que ha habido en la historia de este estado. Y parece mentira, en serio, porque dentro de esta cantidad de gente hay una relación muy íntima entre la señora que me agarra y me dice la historia de su familia al oído. O el papá que se me guinda a llorar o el carrecito que me ruega porque le traiga a su mamá de vuelta. O sea, es una cosa, es una cosa muy profunda que yo siento que nos ha tocado y cambiado a todos para siempre y para bien. Y en lo particular me imagino que más, ¿no? En lo personal, a María Colina Machado eso, por supuesto, le ha movido. Si a uno le mueve, me imagino que a ti en lo personal te mueve más, ¿no? Mira, yo en primer lugar no tengo cómo agradecerle a Dios vivir este momento, ¿sabes? Ha sido durísimo en muchos sentidos, durísimo. Si el día tuviera 72 horas necesitaría 24 más. De verdad que hay veces que yo, pero yo le doy gracias a Dios porque esto es lo que le da sentido a la vida, sentir que uno realmente puede contribuir realmente a la transformación de nuestro país, ¿sabes? Hay tanta gente que hoy confía en esta casa. Y eso es tan poderoso, Sergio, ¿no? Y cómo nos hemos unido, porque fíjate una cosa, el régimen trató que todos los venezolanos que estaban afuera como que se separaran. Y ha sido impresionante cómo, por el contrario, nos hemos engranado, ¿no? Y eso lo vamos a ver el 28. Van a haber, además, concentraciones en más de 50 ciudades alrededor del mundo. Todos los días aparece una ciudad nueva. Todos los días. O sea, que salgan los venezolanos, que el mundo vea la fuerza que tenemos. Y que nos manden energía a cada uno de los que estamos aquí, ya que a ustedes no les permitieron votar. Y que, por supuesto, cada uno de ustedes, ¿sabes? Llamando a la gente, dándole ánimo, si necesitan ayuda para la movilización. O sea, que cada quien sienta que esto, la familia está unida alrededor de esta causa. Bueno, me gustaría, antes de cerrar, ya vamos a ir concluyendo, permitirle quizás a dos personas, tú sabes que a mí me gusta mucho hacer esto, que la gente participe, ¿no? Y me gustaría que quizás, no sé, cualquiera que levante la mano por aquí, de pronto darle cabida y que le dé chance, oportunidad de preguntarte algo a ti y de comentarte, o quizás, de repente, decirte algo. No sé, alguien que me levante la mano aquí en Instagram, que es donde estoy conectado con María Corina, y por supuesto, le doy el chance para que le pregunte, le comente, le diga algo a María Corina Machado, que se ha convertido, pues, definitivamente, en esta líder opositora. Vamos a ver, aquí está alguien, Paula. Paula, me parece que pudiera comentarte algo. Mientras tanto, tú hacías ayer un llamado a María Corina importante, con un bien comentario hace rato, pero de que vayan a ir, que vayan desde temprano a votar, ¿no? Eso es importante también recordarlo. O más temprano posible, pero es que además va a ser un día histórico, entonces hay que disfrutarlo. Hay que ir con alegría, obviamente, conscientes de que todos tenemos tareas, y vamos también a vigilar que el proceso se cumpla. Sí, y que, por supuesto, la gente se quede, en todo caso, en horas de la tarde, como comentabas antes. Todo el día, hasta el final, serio. ¿Hay hora de llegada, no hay hora de salida? Hay hora de llegada, más no hora de salida. Estoy tratando aquí de conectarme con alguien, pero no sé por qué no logro hacerlo. Déjame intentar, por lo menos uno, déjame por lo menos alguien aquí, y discúlpame esta, pero tú sabes, esto a veces, cuando es improvisado, no tenía, no tengo a nadie, digamos, cuadrado, pero sí me gustaría que esta, pues, alguien quisiera... No, no puedo hacerlo, no sé por qué. Igualmente, vamos a ver... Dime, dime, dime. Que los mensajes, estoy viendo, son una belleza, o sea, yo creo que hay un elemento, Sergio. Yo siento que esto, a veces yo digo que hay que ser personal para entenderlo. Esto va mucho más allá que una lucha electoral. Esto se convirtió en una lucha existencial por nuestra vida, por nuestra familia, y una lucha espiritual. Y todos sabemos que vamos de la mano de Dios, y eso nos da una gran fuerza en estas horas. Sí, definitivamente. Aquí, Leo, por ejemplo, saben que le van... Saben que la gente igualmente va a ir a votar, pero pueden hacer trampa. Bueno, de esto ya hablaste un poco aquí, un poco antes. ¿Tenemos que ir con algún color específico? No, yo creo que este es un momento donde todos vamos a expresar. Además que debemos ser todos multicolores, creo que es el momento, ¿no? Creo que es parte de eso. Dice, estamos contigo, Maracolina. Bueno, hay mucha gente, como tú sabes, conectada desde diversas partes del mundo. Gracias a Dios, pues tenemos una audiencia que está regada por todo el mundo, y me ha permitido tener este contacto directo con la diáspora en cualquier lugar del universo. Y muchos, pues dicen, ayer entre tantos, uno me decía, yo me regreso, yo me regreso, aunque sea a invertir en el país. Qué increíble, ¿no? Me lo dijo un compañero en el gimnasio, me comentaba, me decía, yo voy a invertir. De repente no me quedo a vivir, porque tengo muchos años aquí, pero me voy a invertir. Qué increíble. Nada más, turismo. Todos se mueren por volver a los roques, a las playas, a los llanos, a las montañas. Pero además, venir, estar aquí con tu familia, y vas a ver cómo les va a pasar. Porque todos vienen diciendo, no, no, yo voy un día, invierto y me regreso. Se quedan. Se van a quedar. Porque aquí está todo por hacer. O sea, todo por hacer. Vamos a tener que, además, yo diría, esta es la mejor generación en la historia para construir un país de la raíz, o sea, de los pilares, pilares republicanos, pilares éticos, pilares liberales, de una nueva Venezuela. Y cuando tú sientes que eres parte de esa gesta, ¿no? Yo, ¿quién se va a quedar? ¿Quién se puede perder eso? Y además, ustedes allá se han preparado, han estudiado, han trabajado, han emprendido. Y es el momento de hacerlo en su país. No, no, estoy segura que aquí un gentío se va a venir de vuelta. Y vamos a ver, eso sí, va a haber que trabajar muy duro. Cuando la gente le dice que ofrecemos nosotros trabajo, trabajo y más trabajo. Eso es lo que... Sí, lo que viene no es fácil. Además, que vienen seis meses, en los cuales hay que ser también muy inteligente. Y me imagino que parte de lo que están preparando, de la estrategia a manejar de aquí a esos seis meses. Pero como tú dices, un día a la vez. Así que vamos poco a poco, entendiendo que hay que ir trabajando primero paso por paso. Primero, 28 de julio es la meta. Después hablaremos entonces en otra oportunidad de lo que será luego de ese 28 de julio, lo que vendrá en los próximos seis meses. Antes de terminar, yo quisiera que me permitieras darle las gracias a todos. Mira, esto ha sido una experiencia transformadora para mí también. De encontrarnos, de abrir el corazón, ¿sabes? Porque si algo yo he tenido en estos años que yo he tratado de mantenerme, bueno, mis hijos, mi familia, mis sentimientos. Pero cuando la gente te abre, te abre, tú te abres también. Y yo lo que quiero es darle las gracias a cada venezolano que nos ha acogido, que nos ha acompañado, que nos ha defendido y protegido, que has confiado, que has confiado. Me acuerdo una entrevista que tuvimos tú y yo, no sé si fuese como un año, un poquito más, donde un muchacho decía o escribía algo así como, tengo miedo de confiar. Jamás me olvidaré. Sí, me acuerdo, sí. Tengo miedo de volver a creer, de volver a creer. Y yo decía, wow, tiene razón. Y resulta que superamos ese miedo, volvimos a creer unos en otros. Y hoy tenemos esta maravilla, que es este movimiento indetenible, invencible, que va a llevar al mundo, González, a la presidencia y a la liberación y reencuentro de Venezuela para poder traer a nuestros chamos de vuelta a casa, que es lo que todos anhelamos. Amén, amén. Así será. María Coyna, yo normalmente despido mi programa siempre con un mensaje bíblico. Y yo, el de hoy, quiero dedicártelo a ti, a todo el grupo, a todo el equipo que está trabajando en este proceso con miras a un cambio. Y dice en Neutronomio 31.8, Dios mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Eso es contigo y con todos aquellos que creen en la esperanza y en el futuro, o en un futuro mejor para nuestro país. Y será. Amén. Así será. Gracias. Un abrazo. Un beso grande. Gracias, María Coyna, por siempre aceptar nuestra invitación. Gracias a ti. Cuídense mucho. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias.